¿Por qué donar sangre? En Chile existe déficit de donaciones y hay muchas personas que no pueden ser donantes por distintos motivos de salud. Es indispensable que aquellos que sí pueden, lo hagan. Los donantes voluntarios permiten que los bancos de sangre tengan stock de los distintos grupos y componentes de sangre para atender de forma segura y oportuna a recién nacidos prematuros, personas que han sufrido accidentes de tránsito, contribuir a la curación de leucemias, tumores y otras enfermedades, hacer trasplantes o realizar grandes intervenciones quirúrgicas. Tratar trastornos de la coagulación de la sangre. ¿Qué debo saber sobre la donación de sangre? Es un procedimiento sencillo, rápido y seguro. No se contraen enfermedades. Existen algunos requisitos y restricciones para donar. Infórmate en tu banco de sangre con anticipación de todos ellos. Algunos de los requisitos son Debes presentar un documento de identidad con fotografía. Ser mayor de 18 años y menor de 65. Pesar más de 50 kilos. Sentirse bien y no estar en ayuno. No haber ingerido alcohol en las últimas 12 horas. No estar embarazada. Tú también eres indispensable para salvar vidas. Conviértete hoy en donante voluntario del banco de sangre más cercano. Si quieres donar en Clínica Alemana, reserva tu hora en www.alemana.cl o llamando al 222-10-1359. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.